Acontecer Político TV La Opinión de Morelos Presenta La Opinión en el Acontecer Un periodismo comprometido con los morelenses Porque su opinión es nuestra opinión Hoy todo será distinto La Opinión en el Acontecer ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta emisión de La Opinión en el Acontecer en este lunes ya 25 de mayo del 2015 Y bueno, la cuenta ya regresiva para el próximo proceso electoral Se vuelve con el gusto de siempre a mi compañero Héctor Parra ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias a todos Pues efectivamente ya se agotan las campañas Ya día con día Pues la gente va, pienso yo que ya tiene hasta el momento Sabe por quién votar Sin embargo, los ataques, los dimes y diretes Pues aún persisten Lamentamos eso Porque lejos de abonar a la paz y la tranquilidad A una elección intermedia Pues está todo al traste Y eso es lamentable Que como siempre lo reprobamos Así es, claro Fíjate, una elección en donde hay muchas denostaciones En donde, bueno, ya habíamos la semana pasada Sacado también una grabación En donde están denostando a la candidata del PRI A Marisela Velázquez De repente pues también las lonas de Jorge Meseguer Las encuentra rotas La quema también de lonas Y bueno, entre otras cuestiones ahí Que los llamados también chapulines Disque militantes de cada partido Pues se pasan de uno a otro La gente pues ya no cree en ellos O sea, ya está como En los sondeos que hicimos Porque también traemos unos sondeos de Héctor Que hicimos el fin de semana Pues la gente ya no quiere saber nada De nada ni de nadie O sea, es lo más triste Lo más lamentable Bueno, a veces ni siquiera Nos quiere contestar a nosotros Como prensa, ¿no? Por el momento de hacerle el sondeo Le digo, oye, es que tiene que haber Participación ciudadana No, 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 espérate Sí, sí, no, no, yo no soy de aquí Me dicen Y yo le hago Bueno, si te ves como francesa Pero bueno Eso es lo que pasa Entonces sí debe de haber Participación ciudadana No importa que usted no quiera O no tenga algún candidato De su preferencia Pues vaya de todas formas Y pues puede anular su voto También está También está en su derecho De no ir a votar Porque sus razones tendrá Para no ir Sí, pero pues también Es malo La conciencia Pero, pero hay que decirlo Si el rector Lo dijo ¿Saben qué? Pues no hay que salir a votar Pues por algo lo dijo Así es Entonces de igual manera Si mucha gente te contesta De que no le interesan Los partidos Y menos los políticos Está en ese derecho Y bueno Es este A final de cuentas Es un derecho político Que tenemos Para salir a votar ¿No? Pero sin embargo Si ya no quieren ellos Pues tampoco se le puede obligar La culpa es de los partidos políticos Por supuesto Y los políticos Así Para poner candidatos malos Candidatos que no dan el kilo Como dicen por ahí Candidatos que han estado de un lado para otro Y estamos viendo No, pero deja eso Que son corruptos Que no han hecho un trabajo O sea, déjalo Que se brinque Oye Rosalina Mazari De diputada federal A diputada local Y otra vez quiere ser diputada federal ¿No? Hortensia Figueroa También De diputada local A presidente municipal Y ahora otra vez Quiere ser diputada local Pues lo que Hemos dicho No dejan No quieren dejar La obra presupuestaria No la quieren dejar Ahí la gente también Me extraña Porque digo ¿Cómo vuelven? ¿Cómo es posible Que vuelvan a votar Por esas personas? Como dice Héctor Si no hicieron nada Pues también hay que ser nosotros Este Ahora sí que como jueces Un análisis Un análisis de conciencia Sí Pues para qué votar otra vez Por ellos Recuerda que ese voto Pues es muy valioso ¿Sí? Más o menos candidatos Claro Pero bueno Pues ya vamos a entrar En materia también De información Fíjense que el fin de semana Para ser más precisos El sábado Pues se llevó a cabo Esta marcha tan sonada Que el obispo pues Fue quien convocó La marcha también Por la paz Ya es la ¿Quién sabe qué número? No, yo creo que ya hay más ¿No Héctor? Tercera La de las grandes Pues es la tercera Sí, la más Creo que esa fue la más grande ¿No? Dicen que estuvo pues Más de 25 mil personas Increíble La gente Fíjate que yo andaba por Fui a Por Cuatetelco Y de regreso Me tocó salir temprano Y de regreso Pues había Yo dije bueno Pues qué pasó No me acordé Que efectivamente El sábado Iba a hacer lo de la marcha La convocatoria Y cuando regresé Sí, pues estuvo cerrada Todo el primer cuadro de la ciudad Estuvo bloqueado Te digo porque Jorge Enrique Mi hijo Este iba a la escuela El sábado Y está en el mero centro Su escuela Entonces se regresa Diciendo ¿Sabes qué? Pues qué crees Que no puedo entrar Qué coraje Su papá ¿Cómo que? A ver, vámonos Y ya dice Buscó una Pues una vía alternativa Y sí Llegaron un poquito tarde Pero llegaron a la escuela Pero sé que sí Era increíble El creer increíble Toda la La multitud de la gente Que pues quiere Efectivamente Queremos paz Queremos tranquilidad Queremos seguridad Queremos que pues Que todos los gobiernos Ya no se sientan corruptos Que ya cambie Toda esa situación Que haya empleo ¿No? Que haya pues una estabilidad También en el estado ¿No? Fíjate Recordarás que desde que se Reformó la constitución Donde bueno Antes la iglesia No tenía injerencia Política Así es Nada que ver Ahora bueno Ya se manifiestan como tal Estuvo esa reforma Constitucional En el tiempo de Carlos Salmón de Gortari Y bueno Esta es una consecuencia De Es decir De que la iglesia Ya está más metida Hoy en día En todos los terrenos De la política De la política Muchos dirán Bueno está bien Otros dirán Que está mal Sin embargo La convocatoria Que hace Que hace en el caso Obispo Este obispo Que ni siquiera Por supuesto Es de aquí De Morelos No no es de aquí Ha tenido resonancia Y de alguna manera La sociedad Ha escuchado el llamado Pero también Pero también el porqué ¿No? Así es Es decir Aquí la gente Pues está acudiendo A un llamado De un obispo Independientemente Si sean O no todos Católicos Que me imagino Que muchos No lo son Así es Pero se sumaron A esta convocatoria Que bueno No los exime De que estén Registrados O no Dentro de esa Religión Sin embargo Aquí lo interesante Es esta convocatoria Que hace el obispo Y la respuesta ciudadana Así es Fíjate que en su momento Como decías tú Benito Juárez Benemérito de las Américas Había separado ¿Te acuerdas? A la iglesia De la política Porque decía Que un mal Un mal necesario Pero yo creo Que aquí hace falta Líderes Bueno líderes Líderes No tanto los estos Que andan ahí Lideriendo A los ¿Cómo se llama? A un grupo de personas Como vemos Que van a hacer manifestaciones Y plantas Y plantas En la calle Y ya están La Antocha Campesina Son beneficios No más para ellos mismos Para los mismos líderes Sin embargo Aquí el obispo Pues es un líder moral ¿Sí? Y yo creo que sí La gente necesita Ese sector No hay No hay Pues se han acabado Los han extinguido El propio Estado Se ha encargado De extinguir A los líderes Naturales Como se les conoce Es decir Que salen Desde abajo Y que tienen Este El apoyo popular Precisamente por lo mismo Por su trabajo Por su honorabilidad Así es Por su congruencia ¿No? Sí, sí, sí Todo eso Es importante Y bueno Qué bueno Que participaron También hay que destacar Que no hubo Casos No hubo Incidentes Así es Todo con tranquilidad Entonces fue todo tranquilo Fue una marcha pacífica Como las que se han gestado De que se han hecho Y bueno Qué bueno Que se critique A las autoridades Qué bueno Que se les ponga Un llamado de atención Porque Fíjate Yo me recuerdo Una palabra De don Antonio Riva Palacio Cuando cubrimos La fuente gubernamental Sí Decía Si ya Iba saliendo Ya de su Periódico Constitucional Y decía No La gente ya está Cansada de muchas cosas Si así Me lo hacen a mí Qué pasará más adelante Eso fue una pregunta Que él mismo Se hizo Es decir Al aire Y hoy lo vemos La gente ya no está Ya está despierta La gente antes No se manifestaba Como tal Decía No es que va a haber represión Es que el Estado Nos va a aventar la policía Que se dan casos Por supuesto Pero Ve lo que son las cosas Hace más de Veinticinco años Esto Así es Pero hoy también Sabes por qué También actúe Las redes sociales Son increíblemente Este Lo que estamos viviendo Actualmente Y miren Lo que van a vivir Nuestros hijos Si no Entonces la tecnología La tecnología Pues ha ido avanzando Y pues para bien O para mal Entonces nos enteramos De todo También a través De las redes sociales Que es lo que estamos Haciendo nosotros Ahorita también Para que a través De este programa A través de redes sociales Pues usted Este bien enterado También Y tratar de Pues de traer La mejor información Que se pueda Muy bien Pero bueno Eso fue lo de la marcha Y bueno Que crees Que también se colgaron Varios políticos Ah bueno Será obvio Por ahí Por ahí se dice Que el obispo Regañó a Cuauhtémoc Blanco Porque también se colgó De ahí de la marcha ¿Tú qué haces aquí? Se le metió un golazo Se le metió un golazo Este Pero por ahí vimos Pero por ahí vimos También a Javier Bolaños A Javier Bolaños A Marisela Velázquez Marisela Lo que no sé Si fue Jorge Meseguer Quién sabe Fíjate que no Yo creo que no Yo no la vi No pues yo creo Que lo iban ahí Yo no la vi Porque no estaba ahí Pero bueno Está bien Pues vamos Vamos con lo que sigue Porque también Ayer hubo actividad Porque ahorita Estamos en tiempo electoral Y sí hubo mucha actividad En donde pues también Marisela Velázquez Estuvo muy movida También el día de ayer Y pues que creen Que alrededor de 12 líderes Perreristas ¿Sí? Entre comillas Porque yo no veo Nada de líderes a ellos Ah bueno Se unieron al proyecto Que trae ella De campaña ¿No? Este para el ayuntamiento De Cuernavaca Entre ellos Carlos de la Rosa ¿Sí? Yo no creo que sea líder Él ya se había unido Creo que en su momento ¿No? Sí Este Uriestegui José Luis Uriestegui Sí Bueno está Humberto Carlos Garduño García Sí Vicepresidente Presidente de la Asociación De Abogados Rodolfo Tripp López Secretario de la Cámara De Comercio Fernando Vela López Director del Consejo Ciudadano de Seguridad Jorge Santillán Lariz Presidente de la Asociación Adopto a la Patrulla Rafael Rueda Moncalán Moncalán Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Carlos de la Rosa Ya lo dijiste Este ¿Y quién más? Y José Luis Uriestegui Salgado Es candidato a la alcaldía Por el PRD O Norina Estrada Macedo Miembro activo De la Coparmex Y consejera Del Observatorio Ciudadano Esas son los Pues las figuras De alguna manera Que se unieron De que tengan De que sean verdaderamente Unos líderes Pues eso ¿Quién sabe? A la duda No ¿Quién sabe? Sí porque O sea tú Ay ¿Dónde está tu gente? ¿No? O sea tú eres el líder Yo puedes decir Oh es que yo soy líder De mi colonia No pero dicen Que son 800 personas Por eso Yo le puedo decir Es que yo soy líder De mi colonia Oye a ver este Aquí tráete las Despensas y todo Yo las reparto Oye hablando de despensas Fíjate que No lo puedo decir Por supuesto Esa es una Información que se está Investigando Pero allá En Xochitlpec Este que tienen Detectada una casa Una casa Fíjate Fíjate Detectada una casa Donde están soltando Mucho dinero Por parte De un partido Político No puedo decir Que partido Porque Se truncarían Las investigaciones Ya existe una Una denuncia La vamos a presentar Yo creo posiblemente Mañana O a más tarde El miércoles Eso depende De los abogados Que tenemos Alguna relación Y eso Lo que me estaban Comentando Entonces Le soltamos Un poquito De información Pero es lamentable Y se van a dar Estos No nada más Ya detectaron En una casa En un municipio Entonces Imagínate Si van a ser En los 33 municipios Pues Son Millonadas Millonadas De dinero Que se van A perder En esta elección Que lejos De que se tiren Y que queden En pocos Bolsillos Pues yo diría Que mejor se repartieran Para toda la sociedad En obra pública Y que los partidos políticos Pues es triste Lamentable De que sigan En este sentido De que Sea el mismo Estado De tanto De la federación Como del estado De cada entidad Pues que repartan A los partidos políticos Dineras ¿No? Millones de pesos Es muchísimo Y es dinero de nosotros Es dinero del pueblo Y el problema está Que se va a la basura Sería bueno Que se les Como la propuesta De Movimiento Ciudadano Que se les quitar El recurso económico A los partidos Como en Estados Unidos Unidos Y en otros países No y a los Que quieran ser candidatos Que sea de su propio recurso Claro Y que cada quien busque ¿No? Sus propios patrocinadores Como hacen allá ¿No? Así es Que nada más sean Dos partidos políticos ¿Para qué queremos tanto? Once partidos Y nada más se van cambiando De un partido a otro Y son los mismos Bueno pero ya Es que ya lo hemos dicho Es un negocio familiar Sí, 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 sí Oye No, ya es un negocio Si Javier Estrada Que es el verde ecologista Se han dado cuenta Como lo hizo en su momento El PT Dijeron No, pues de aquí sale De aquí salimos Para varias cosas Sí, de hecho también Quien quería conformar un partido Y no se le hizo Fue Arnulfo Y los caños No lo dudes Ah, bueno Estos ya lo hicieron Dijeron No, pues aquí hay lana Ya van para la primera Debería Se nos ha olvidado Hacer lo del De quienes van a Este A las plurinominales Ah, sí, cierto Hay que comentarlo Sí, cierto Sí, sí, sí Estaría el miércoles Porque mañana Recordarán que tenemos Una Este, una entrevista ¿No? Sí, claro que sí Con Jorge Maseguer El candidato del PRD PT Y por cierto Hablando de Jorge Maseguer También vino el líder Nacional del PRD Sí, aquí a Morelos Bueno Carlos Navarrete Carlos Navarrete Y bueno Quien es el presidente Nacional del partido De la revolución Democrática Dio su respaldo Total a Jorge Maseguer Candidato a la alcaldía De Cuernavaca En quien reconoció Gran capacidad Y experiencia Para recuperar La ciudad De la eterna primavera Del abandono En el que se encuentra Le dijo Tú tienes Una gran carrera Política En el partido En el Congreso Como segundo Este Pues a cuidar Segundo a cuidar El voto Y las casillas El 7 de junio Que se llevará a cabo La elección Porque Jorge No puede solo Necesita un gran Un gran equipo En las colonias Necesita de ustedes Para recuperar Cuernavaca Bueno Esto fue lo que Le dijo Este señor Carlos Navarrete A Jorge Maseguer Y bueno Ahí estuvo también El candidato Por eso no dio Rueda de prensa Ayer Por lo regular Dar ruedas de prensa Todos los domingos Igual que Marisela Velázquez Sin embargo Pues ayer Tuvo que estar ¿No? En esta reunión Sí Ahí fíjate que Este Ha sido muy criticado Este Carlos Navarrete Precisamente Por sus Declaraciones En relación A la Caso Este De los jóvenes ¿No? Desaparecidos Sí, sí, sí Y que Desde ahí Desafortunadamente Fue Dijeran Por ahí La gota Que se derramó El vaso Así es Sí Mucha gente Mucha gente Lo ha dicho Cero PRD Cero PRD Este Bueno Se lamenta Que Que hayan sucedido Lamentables hechos Reprobables Abobinables Diría yo Y Bueno Aquí Carlos Navarrete Protegió En su momento A esa familia A los de Iguala Beltrán 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 No, no, no No Ahí se me fue el nombre Sí Se pide Beltrán No, no, no Este Bueno Ahorita Ahorita Checamos Al matrimonio Sí, 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 sí Bueno Total que Los protegió Él decía que no Que él no tenía nada que ver Sin embargo Posteriormente Dijeras tú Las redes sociales Así es La misma gente Se encargó De desenmascararlo Y le sacó Sus trapitos al sol Sí, sí, sí Como cual debe Incluso el peje El que decía que no También Ahí salió Sí, también También Salía ahí Digo Entonces mal hecho Porque se entiende Que son gente De Uno cree en los dirigentes Y que mientan A la sociedad Pues eso yo creo Que eso no se vale Así es Por eso le digo Que hace falta líderes Verdaderos líderes Sí Pero bueno También pues Quien anduvo movido Fue también Alejandro Villarreal Gasca Quien va a la alcaldía De Cuernavaca Por Movimiento Ciudadano Y él estuvo también En la escuela esta De La Fai Luca También con jóvenes Para darles a conocer Su planteamiento Es uno de los activos Más valiosos Dijo que la juventud Es uno de los activos Más valiosos de un país Sin duda Esta es Sus juventudes ¿No? O sea porque Él habla también Pues en beneficio de ellos Porque dice que todos Como que Hablan de otras cuestiones Mientras de los jóvenes Quienes son los que más necesitan Ahorita Que en muchas ocasiones Salen ya como licenciados Ingenieros No sé Hasta el doctorado Y no encuentran trabajo También aquí ¿No? Hay que reactivar la economía También Y bueno Muy pocos candidatos Hablan de De apoyar a los jóvenes Así es Y él tiene una Una propuesta muy interesante Y bueno Ojalá Así es Dice que a los jóvenes Se les debe de incluir En los proyectos Que el gobierno municipal Emprende Durante toda la administración Y no solo para cumplir Con una cuota partidista O como gancho Para llevar votos ¿Sí? A el candidato Del gobierno en turno Esto fue lo que señaló Alejandro Villarreal Y bueno Este Él dijo que Al asistir al foro Organizado por la Universidad Fray Luca Pacholi En la exposición De su proyecto Cornavaca del Movimiento Del cual Derivaron una serie De preguntas De los estudiantes Universitarios Villarreal Gasca Expresó Que uno de los activos Más valiosos De un país Sin duda Esta En sus juventudes Que han dejado De ser un sector pasivo Para convertirse En fiel de la balanza Para llevar a cabo Los cambios Y transformaciones Que urgen En el lugar Donde viven Tal y como Se percibe En Cuernavaca Es algo muy importante ¿No? Y sabes que me gusta mucho Me gustan mucho Sus comerciales De Alejandro Villarreal ¿No los has visto? Sí, no Bueno, uno Uno sí los he visto Es interesante Muy característico ¿Podemos ponerle audio? Sí ¿Sí le podemos regresar Y ponerle audio? Sí, el verdadero sí Vamos, para que lo vean En Cuernavaca mejor Con la fuerza ciudadana Cambiaremos la historia Soy Alejandro Villarreal Y me propongo Con tu apoyo Un gobierno ciudadano Por eso estamos en movimiento Y este movimiento Tú lo haces fuerte El mensaje es muy claro Somos más los que queremos Cambiar la historia No queremos que se repita Queremos convivir en paz Con empleos dignos Y bien remunerados Queremos servicios públicos De calidad En tus manos Está el futuro De Cuernavaca Vota este 7 de junio Movimiento ciudadano Y aparte lo caracteriza mucho La moto, ¿no? Sí Anda en moto Todos los días Anda en moto Y solito Lo comentábamos, ¿no? Que cuando este Vino a la entrevista Vino, llegó En su motocicleta Vamos a hacer un corte comercial Y regresamos Con más información Sí, porque tenemos Un poco más De otros candidatos Sí, y bueno Y también, también Para comentar Respecto, pues A las actividades Que van a haber Más al ratito Que Cuauhtémoc Blanco Va a dar conferencia De prensa Sí, Marisela Velasquez También se va a reunir Con otro sector De la sociedad Así como también Jorge Maseguer A las 11 de la mañana Bueno, y todos Sí, efectivamente Gracias Cansado, cansado de buscar un buen café aquí en Cuernavaca Ven con nosotros a Cafetería El Negrito Cafetería El Negrito está ubicada en la calle Matamoros Frente al Congreso del Estado Ven y déjate consentir en Cafetería El Negrito Con más de 80 años de servicio Y siendo el testigo de muchas generaciones En las cuales hemos compartido la mesa, los hogares en Cuernavaca Y en muchas partes de la República Mexicana Cafetería El Negrito te ofrecemos calidad, servicio Y especialmente calidad humana Ven y compártelo Sé testigo de los precios tan excelentes que tenemos Y especialmente a la altura y en la necesidad de toda la vida Una pena de amor, una tristeza ¡Bien! 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 ¡Quién! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en la opinión del acontecer. Gracias. 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 como que, tenemos la duda según Marisela Velázquez ya aceptó que sí efectivamente le robó, te acuerdas que había un robo que le habían hecho en su domicilio, que sí efectivamente fueron 6 kilos de oro lo que asciende a 4.5 millones de pesos, pero bueno hay que ver, si ya hizo la denuncia si va a declarar, porque esto también lo sacaron creo que el Reforma en su momento, y pues hay que ver ahí está la imagen donde ella supuestamente ella ahí declara que sí en ese periódico que declaró que ya que sí, efectivamente, imagínate tener 6 kilos de oro en tu casa Héctor como están esto digo, la situación de la inseguridad hay que ver si en realidad es digo, bueno, tendría que ahí dice que tendría 6 kilos de oro bueno, por ahí no es la el periódico Reforma, o sí ¿es el Reforma, muchachos? no ¿es el diario de Morelos? no, es el otro Morelos habla ¿y el diario de Morelos? no, es el diario de Morelos pero parece como si hubiera el extra ajá, oye, pero ¿eso salió el día de hoy? sí ah, bueno, eso es lo que se declara el día de hoy en ese conocido periódico, ¿no? pero bueno, es la tenemos el beneficio de la duda, ¿no? pues aún así, ¿no? aunque tuviera los 6 kilos pues eso todos tenemos trabajamos yo también este tengo cositas de oro eso no quita de que uno para eso trabaja y pues tiene el derecho de comprarse esas cosas oye, pero antes lo hacía uno, ¿verdad? ahora como ella como diputada federal ¿cuánto te parece que gana? sí, bueno, o sea 90, 100 mil como 100 mil pesos más aparte de los gastos de representación ¿no? los bonos como este como se le llama era vicepresidenta ¿no? de la sí, de la mesa de la junta política ¿no? de que era vicepresidente ¿no? entonces les incrementa el sueldo pero bueno este señor diputado Javier Bolaños para no desviarnos del tema ¿no? pues hizo el exhorto a estos diputados para que pues de una forma u otra presionen también a la autoridad ¿no? y evitar también con esta tanta epidemia que ha habido aquí en Morelos pues eso es lo que pasó y vámonos con un con un sondeo Héctor que o no sé si sobre las pantallas que se siguen repartiendo por parte de la Sede Sol bueno ahí fíjate pues acuérdate que es un programa federal yo no este yo no lo quitaría honestamente yo no lo quitaría porque los partidos políticos deben de entender que los programas este federales no se deben de quitar simplemente pues sí se quitan todos en la vida electoral va a ver a mucha gente ¿sabes qué? que no tiene ni un televisor ¿y por qué no? ¿por qué quitarle ese derecho al que lo tenga simplemente si el gobierno federal está dando entregando este ese tipo de televisores que sirvan o que no sirvan porque mucha gente dice no es que no sirven etcétera pero en lugar de que se quede ese dinero en los bolsillos de los políticos pues mejor que llegue televisores a sus hogares pues sí oye pues que se ha repartido esa mínima parte ¿no? sí claro pero bueno tanto que se roban los políticos pero fíjate esa mínima parte eso sí que no es nada ahora que tiene esa voluntad de crear una tele ¿cómo hace feliz a las familias Héctor? hay gente como dices tú que no tiene no cuenta con una televisión o una pantalla o sea ya es la gente que vaya a la sierra y vas a ver todas esas rancherías pues que están alejadas también de la de la civilización entonces no tienen en ocasiones a veces tienen un radio casi todos tienen un radio ¿no? pero una televisión pero bueno quién sabe qué pasa porque el INE no puede hacer nada no ni lo hará menos así con el presidente que tenemos aquí pero bueno vámonos a un sondeo que hicimos precisamente hablando del INE y del INPEPAC ¿sí? este ¿qué opina la gente de estas dos instituciones ¿sí? electorales ¿qué pasa? bueno nosotros cada quien dice lo que uno cree conveniente nuestro criterio pero ¿qué dice la gente también? vamos a ver sí, si está operando no están operando por ejemplo hay veces que te venden el bote afuera de las de las casillas y todo eso no hay mucha seguridad para para los para los votantes pues se supone que vigilar que todo se lleva a cabo como debe ser ¿no? pero no, no creo nada más están ahora así que sí no, no funciona pues no si tienen muchas deficiencias no, no están bien organizadas las elecciones no vigilan bien a los partidos políticos por eso hay desvío de recursos etcétera no, definitivamente no empezando por la cabeza estamos hablando a nivel federal también las noticias recientes muestran precisamente la falta de sensibilidad el acercamiento hacia el pueblo consideramos no tan solo yo creo que varios sectores de la sociedad pero principalmente la población hoy día ya no es tan tan cerrada a conocer tanto los procedimientos los procesos como las autoridades no, es una basura lo que está haciendo el INE y el IPEAPAC aquí en Morelos y en todo todo México no sirve de nada no hay una este regulación de verdad para los partidos políticos deberían de haber desde mi punto de vista máximo tres partidos políticos los demás no sirven para nada más que para seguir absorbiendo el gasto de público destinado para el Estado así es y pues digo penosamente las conocemos porque también son una pena valga la redundancia ¿por qué? bueno acaba de salir la llamada telefónica del director general del INE que por cierto mal también en verlo este ver grabado verlo grabado o también mal hecho entonces eso habla de que pues este en México las elecciones aparte de caras son las más caras del mundo quiero que sepan este están muy amañadas no creo que tengan algo que ver bueno los que tenemos que ver somos el pueblo y el pueblo es los que desgraciadamente llevamos todo bueno ninguno contestó que está a favor de las instituciones Héctor y si conocen si saben porque te digo ahorita los medios de comunicación más que nada las redes sociales es que han perdido credibilidad por su inoperancia por muchas cosas entonces bueno ahí está la respuesta de la gente y que de alguna manera tienen la razón de que no ven claro de porque dicen los partidos hacen lo que quieren no hay orden no hay vigilancia cultura del voto tampoco pues todo eso entonces yo lo dijeron ellos también pero bueno pues ya nos vamos ya nos vamos gracias por haber estado con nosotros mañana tenemos la entrevista si no se lo pierdan mañana tenemos la entrevista con el candidato del PRDPT a la presidencia municipal de Cuernavaca Jorge Menseguer quien estará con nosotros para que pues también usted participe le damos la este mañana por supuesto en la LELIN es este radiomorelosonline.com ahí puede hacer el enlace y en la parte de abajo ahí puede este hacer sus preguntas así es así el chat no platicar con nosotros preguntar al candidato y o también al 311 4740 y 311 4741 así es gracias a todo el equipo que hace posible este programa pero principalmente gracias a usted nos vemos el día de mañana si bien lo permite muchas gracias un buen día la opinión en el acontecimiento y e y Gracias por ver el video.